Después de su cita, Kelly se estaba subiendo a la camioneta, pero no pudo sentarse en el asiento. Y ahora está atrapada en el piso, incapaz de levantarse por la posición en la que está. Y mi preocupación es que sufra un paro cardíaco si no la sacamos de ahí en forma rápida. Me duele. Tranquila, mantén la calma y respira profundamente, ¿de acuerdo? La ayuda ya viene. Tiene que sacarme de aquí. Lo sé, lo sé. Pero va a ser muy difícil intentar levantar más de 300 kilos, especialmente ahora que está metida entre los asientos, impidiendo que cualquiera pueda alcanzarla. Y ahora la única opción que podemos intentar es poner una sábana o una lona debajo para sacarla, pero tenemos que levantarla pronto, antes de que su cuerpo no resista más. ¿Qué parte está más atorada, tu rodilla derecha? Mi rodilla derecha y mi pie derecho están atorados. De acuerdo, tu rodilla derecha y tu pie están atorados. Déjame ver cómo puedo ayudarte. Sí. Kelly, si levanto tu pierna izquierda, ¿te duele? Mi rodilla derecha y mi pie derecho están atorados. Entonces, levantaré tu pierna izquierda. Ya llegaron. Su rodilla derecha está atorada. ¿Tiene algo con que podamos sacarla? ¿Puedes traer un par de sábanas? Rápido, por favor. Intenta relajarte, ¿sí? ¿Tienes un teléfono? Sé que duele, pero necesito que te relajes. No puedo respirar. Kelly, necesito que mantengas la calma, ¿de acuerdo? Si entras en pánico, solo va a empeorar la situación. Comenzarás a hiperventilarte. Su pie está atorado. Tengan cuidado. Listo. Ya falta poco. Kelly, ¿estás bien? ¿Qué necesita? ¿Crees que pueda sentarte? ¿Están listos? Sí. Cuidado con tu pie. Bien hecho. Ya la sacaron. Gracias. La enviaremos al hospital para ingresarla. Respira profundo. ¿Te sientes mejor ahora? Kelly, ¿puedes levantar las piernas? Respira profundo. Eso es. De acuerdo. Kelly, ¿estás bien? Te llevarán al hospital y nos veremos allá, ¿de acuerdo? Sí. Ahí tendremos ayuda suficiente para sacarte sin problemas. De acuerdo. Ay, no. Gracias. De nada. Por nada. Si necesitan cualquier cosa, llámenos. Afortunadamente, pudimos sacar a Kelly antes de que su situación empeorara. Pero estuvimos muy cerca y es posible que Kelly aún no esté fuera de peligro. Porque es posible que aún pueda sufrir un paro cardíaco como resultado del estrés en el que puso a su organismo. Por lo que debemos llevarla al hospital inmediatamente. Pero me preocupa cómo vamos a sacarla del auto cuando llegue. Obviamente, es extremadamente difícil levantar a alguien que pesa más de 300 kilos. Y si Kelly se niega a usar sus piernas y a ponerse de pie, entonces es muy probable que termine nuevamente en el suelo o lastimada. Y si eso sucede, existe la posibilidad de que no sobreviva a algo como eso por segunda vez. Me duele. Literalmente, pensé que me estaba muriendo porque no podía respirar. Esperaba que los paramédicos la transportaran en una ambulancia hasta el hospital. Pero, desafortunadamente, no pudieron hacerlo porque pesa más de 300 kilos. Y me dijeron que no estaban equipados para un paciente de ese tamaño. Debemos asegurarnos de que haya un equipo listo en el hospital para ayudarla a subir a la camilla sin presionar tanto su cuerpo. Pero, por mucho que ella no quiera, tendrá que esforzarse y usar sus piernas porque tiene que salir de la camioneta para que podamos ayudarla y podamos levantar todo su peso y moverla y así asegurarnos de que no termine cayendo otra vez. Porque si cae, no podremos levantarla de forma segura y no sobrevivirá. Hay que ayudarla a ponerse de pie. Trajimos una sábana para ponerla debajo de su pierna y así ayudarla para que la levante. Kelly, intenta apoyar esta pierna en el suelo. Me duele. ¿Pueden acercar la camilla? Un poco más cerca, por favor. Sujétenla. Bien. Sé que estás cansada, Kelly, pero tendrás que esforzarte un poco más porque va a ser mucho peor para tu cuerpo si terminas en el suelo. No podremos levantarte si eso sucede, así que tienes que hacerlo. ¡Mi pie! ¿Qué ocurre? ¿Qué te duele? ¡Súbame! ¿Qué hacemos? ¡Súbame! 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 ¿Así? Ya casi, lo estás haciendo bien. ¡Jalen! ¡Listo! ¡Lo tenemos! Un poco a la izquierda. Sí. Cuidado con el brazo, con el brazo. Cuidado. Ya estamos listos. Gracias. Hay que llevarla adentro. El peso de Kelly es tan grande que casi es imposible levantarla. Pero ahora que pudimos llevarla adentro y subirla a una camilla, la moveremos sin problemas y podremos empezar a realizarle los exámenes para asegurarnos de identificar y abordar cualquier problema que ponga en peligro su vida. Y esa era nuestra prioridad. Kelly, ¿estás bien? Estamos en el hospital y vamos a cuidar de ti, ¿de acuerdo? Espero que podamos evitar que su cuerpo llegue a su límite. Si no, su salud podría empeorar drásticamente. Tenemos que ser rápidos y hacer todo lo posible para evitarlo. Pero es muy probable que tenga que quedarse aquí, porque su cuerpo ha estado en muy mala forma desde hace tiempo y su recuperación no será tan sencilla. Pero espero que no sea demasiado tarde y podamos ayudarla. Gracias. 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 Gracias.